Iba a llegar un momento en el que no iba a aguantar mi pareja Hasta llegar el momento en el que nos hemos planteado ¿Qué onda? ¿Seguimos o ya nos arrojamos la cabeza? Es algo que no te va a dejar nada Sé que soy afortunado de poder salir ileso de ahí El tiempo sana todo Y que con el tiempo vamos a saber por qué pasan las cosas Luego de un matrimonio aparentemente estable de casi 23 años Andrea Legarreta y Eric Rubin han anunciado su separación como pareja El sorpresivo mensaje fue emitido por ellos mismos En una publicación en conjunto en sus cuentas de Instagram Con sus propias palabras al inicio de este post escribieron Hoy hemos decidido compartir algo muy especial Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses Y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas Esta publicación está acompañada de un breve video de la hoy expareja Caminando juntos y abrazados El texto continúa diciendo Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un para toda la vida Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado Y de hacer una vida hermosa juntos y vivir momentos maravillosos Hemos crecido, aprendido mucho y superado momentos muy duros Y lo más valioso de todo es que formamos una hermosa familia Para este momento, tanto Andrea Legarreta como Eric Rubin nos cuentan Qué fue lo que sucedió, dando a entender que su historia en pareja ha cambiado Con sus propias palabras añadieron Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad Y por el gran amor que nos tenemos Seguiremos amándonos desde otro sitio Nuestra historia de amor continúa en familia Como padres de nuestras amadas hijas Que son lo que más amamos en la vida Y a las que estamos enseñando Que una separación de pareja No es una separación de familia Quienes fueron considerados una de las parejas más estables Del medio del entretenimiento mexicano Aseguraron que su relación continuará Y aunque ya no como esposos Sí como socios de los negocios que emprendieron juntos Y sobre todo, en la crianza de sus hijas adolescentes Y es que el mensaje continúa diciendo No es un peito, no existe nada malo ni turbio Y la única razón es la transformación del amor en pareja Ellas tienen la certeza de que toda la vida seremos sus padres que las aman Respetan y apoyan por sobre todas las cosas Seguiremos compartiendo vida juntos y en familia Seguiremos siendo socios de nuestras empresas Y tenemos planes de trabajar juntos en proyectos que ya compartiremos Al final del mensaje de la conductora de hoy Y el ex Timbiriche Dejaron entrever la posibilidad de que en un futuro Sus caminos puedan volver a unirse Y aseguraron que la separación Fue una decisión muy difícil de tomar Con esto mencionaron Sobre todas las cosas Seguimos siendo la familia unida Que se ama, se respeta y se apoya Para que cada uno sea feliz Esta es una de las decisiones más difíciles y dolorosas que hemos tomado Ya pasaron unos meses que lo decidimos Y estamos tranquilos y en aceptación Hoy no sabemos qué suceda con el tiempo Nadie lo sabe Quizás nos demos cuenta que no fue la decisión correcta Y la vida en una de sus vueltas Nos sorprenda de nuevo Mientras tanto pedimos el respeto que merecemos como individuos Y familia Nosotros seguiremos viviendo un día a la vez Y de la mejor manera Bendiciones a todos Con amor, Andrea y Eric Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye